Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, el X-20 o el Pelón, se frenará la violencia en Tamaulipas y Nuevo León, dijo Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad Nacional. Señaló que con la captura de 24 integrantes del cártel del Golfo, el 12 de agosto se obtuvieron pistas para la detención del jefe de esta organización delictiva. Explicó que el gobierno federal reforzó la estrategia de seguridad en el noroeste del país para prever y neutralizar las acciones de las organizaciones criminales que operan en esa región. El gobierno de la República reforzó la estrategia de seguridad que le previera y neutralizar en lo posible las acciones que eventualmente pudieran emprender organizaciones delictivas con presencia en esta región y que tuvieran la intención de reposicionarse y expandir su área de influencia. Eduardo Sánchez dijo que el X-20, uno de los narcotraficantes más buscados desde 2011, es en el momento de su detención. A Ramírez Treviño se le aseguraron tres armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, nueve teléfonos móviles, más de 38 mil dólares, 25 mil pesos y 11 centenarios. Fue detenido sin un solo disparo y enfrentará cargos de hasta 40 años de prisión. Es importante puntualizar que Mario Armando Ramírez Treviño contaba con dos órdenes de aprehensión giradas por dos jueces federales por los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis de secuestro y delitos contra la salud. Gracias. 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 Gracias.